Y el ser humano cuando se declara paralítico Tiene que hacer lo que me enseñó mi papá Mi papá me dijo Júntate con gente más inteligente que tú Para que se te pegue algo No te juntes con otro paralítico igual que tú Porque se van a quedar los dos lamentándose ahí Ay mira, ¿cuál es la pierna que te duele más? Ah, me duele la pierna derecha Ay mira, a mí me duele también la pierna izquierda Y tengo un dolor Para eso se juntan los paralíticos No, el hombre no buscó otro paralítico El hombre buscó otros que tenían las piernas como Buenas Y le dijo, usted agarre esa esquina Usted agarre esa esquina Usted agarra esa Y usted agarra la otra Y dice el deseado de todas las gentes Página 235, cuarto párrafo Que el hombre, el paralítico Era quien guiaba a los cuatro Para que lo llevara donde Jesús ¿Tenía el hombre el deseo de ser sano, sí o no? ¿Tenía el hombre la intención De salir de esa habitación Caminando en el nombre de Jehová, sí o no? Él escogió quien lo iba a llevar Él escogió el lugar donde iba a ir Él escogió y cuando llega Cualquier persona hoy en día Le viene cualquier problemita Ay, usted encuentra a la persona La gente hoy La gente cree que la enfermedad más grande Es el SIDA La gente cree que la enfermedad más grande Es el cáncer La enfermedad que está matando Miles y millones de personas Se llama depresión La gente hoy se deprime de todo La gente va a hacerse el tinte de pelo Y si le sale más claro de como pensaba Ay, estoy deprimido O me equivoco queridos La gente se deprime hoy Por cualquier cosa La gente se rinde Por cualquier cosa La gente ya no tiene Ese pellejo duro La gente ya no tiene Esa intención No importa las pruebas No importa el dolor No importa la enfermedad No importa la crisis económica Yo voy a caminar En el nombre de Jesucristo Y usted le pregunta a la gente ¿Cómo está hermano? Y una espera que le digan En victoria Y le dicen Aquí como Dios quiere ¿Quién dijo que Dios lo quiere así? ¿Quién dijo que Dios quiere ver Destruido su matrimonio? ¿Quién dijo que Dios quiere ver Tu esposo lejos de Dios Y lejos de la iglesia? ¿Quién dijo que Dios quiere ver Tus hijos apartados De los brazos del Señor? No Dios te quiere aquí Porque aquí La parálisis del ser humano Se elimina en el nombre de Jesucristo Y el hombre dijo Yo a mí Cuando el hombre vio la gente afuera Dijo Bueno Como dice la mayoría Por lo menos Hicimos el intento No hicieron ningún intento Nada Porque ni siquiera Pidieron permiso Para quitar la gente Y el hombre dijo ¿Ustedes son locos Igual que yo? Sí ¿Los pies de ustedes están buenos? Sí ¿Y los tuyos? No Yo me quiero sanar ¿Ustedes me ayudan A que yo me sane? Sí Te ayudamos a que tú te sane Súbame al techo Pero tú eres loco ¿Cómo te vamos a subir al techo? ¿Ustedes quieren que yo me sane O que no me sane? Sí Yo queremos que tú te sane Pues súbame al techo Pero si te caes Te vas a romper otra pieza No importa si ya la tengo rota ¿Qué más dolor me puede venir a mí? ¿Qué más tristeza me puede venir a mí? ¿Qué más sufrimiento me puede venir a mí? Voy a regresar a casa No solamente paralítico nuevamente Se va a paralizar también mi sueño Llévenme y súbame ahí arriba Yo quiero encontrarme con ese hombre Pero mira Que te van a demandar Van a llamar a Daco Por lo que tú estás dañando La casa y la propiedad No me importa la demanda que venga Yo quiero encontrarme con Jesucristo Mira hermano Hay que tener valentía Para hacer eso Hay que estar desesperado Para decirle No importa Yo no puedo caminar Pero yo sé que si entro ahí Yo sé que si me entran ahí Yo sé que si me encuentro ahí Encontraré la victoria Habrá algún paralítico aquí esta noche Habrá algún paralítico Que no solamente tiene Inhabilitados los pies Sino que tiene también Inhabilitado el corazón Habrá alguien aquí esta noche Que solamente camina Para buscar Los bienes materiales Pero le entra una parálisis Cada vez que llega A las siete y media de la noche Para venir a la iglesia Habrá alguien aquí esta noche Que los pies le funcionan bien A las cinco y media de la mañana Porque tiene que entrar A las seis al trabajo Pero pareciese Que le rompen las piernas A las siete y veinte Cuando tiene que entrar a bañarse Para venir para el templo de Dios Habrá alguien Que tiene insomnio Cuando está viendo a MTV A Ritmosón Latino A VH1 Cuando está buscando porquería En el internet Se le va el sueño Le dice a la esposa Mi amor es que yo no puedo dormir Y espera que pelee Oscar de la Hoya Otito Trinidad Para ver quien gana A las doce y media de la noche Por Pay Per View Pero cuando comienzan A estudiar la palabra de Dios Le dice Ay mi amor mira milagro Ya me dio sueño otra vez Habrá alguien así Aquí esta noche Que es paralítico Por eso queridos Muchos de nosotros No encontramos sanidad Porque cuando vemos Cualquier obstáculo Porque cuando miramos A la multitud Decimos Para que ya Ya no vale la pena Ya no vale la pena Saben Este hombre dijo Yo voy para allá adentro Y la Biblia dice Que los cuatro amigos de él Rompieron Literalmente el techo Y bajaron Y bajaron el hombre Y se lo pusieron allí FedEx UPS Next Day Ahí Frente a frente Al Señor ¿Tiene este hombre Fe? Si usted lo duda Entonces es el primer indicio De que usted es un paralítico Eso es tener fe ¿Sabe lo que dice La palabra de Dios? Verso 4 Y como no podían Acercarse a él A causa de la multitud Descubrieron el techo De donde estaba Y haciendo una abertura Bajaron el lecho En que yacía el paralítico Y al ver Jesús La fe de ellos Le dijo al paralítico Hijo ¿Qué cosa? ¿Qué le dijo? Mucha gente piensa Que los pastores No se molestan Ni le da Su Su ira santa Yo me molesté Me molesté Porque el Señor Vio A este hombre Reclutar A los cuatro amigos Para que lo llevaran El Señor Vio a este hombre Decirle a los amigos Súbanme Y bájenme Y ahora Cuando lo bajan El hombre Subió Y bajó Buscando Sanidad Y Dios Le dice al hombre Tus pecados Te son perdonados ¿Qué me interesa A mí que me perdone Los pecados? Dirá la gente ¿Qué me interesa A mí que Dios Me perdone? Yo no creo En Dios Yo no creo En iglesia Es más Yo estoy viniendo aquí Porque la vecina Porque la vecina Me tenía cansado Y para salir De la vecina Por eso estoy aquí Es más Estoy viniendo aquí Porque el capítulo De la novela Lo vi anoche Por Telemundo Y lo van a repetir hoy Está malísimo Y no me gustó ¿Para qué yo quiero a Dios? Yo no quiero perdón De pecados Yo lo que quiero Es qué cosa Sanidad Y el ser humano Hoy en día Dice lo mismo El Señor le dice Tus pecados Te son perdonados Yo voy a restaurar Tu matrimonio No me restaure nada Dame dinero Yo quiero dinero Yo quiero bienestar Yo quiero prosperar Yo quiero que me aprueben El préstamo En el Oriental Group Yo quiero que me aprueben El préstamo En Western Bank Yo quiero que me aprueben El préstamo En el Banco Popular Dame dinero A mí no me perdone Pecados Dame bendición ¿Dice eso la Biblia? El paralítico no habló Quien habló Dice el versículo 6 Que estaban allí sentados Los cristianos de la iglesia Los cuales cavilaban en su corazón Y decían ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice ¿Quién puede perdonar pecados Sino Dios? Y dice más Y conociendo Jesús Luego en sus corazones El espíritu de ellos Que cavilaban de esta manera Dentro de sí mismos Les dijo ¿Por qué caviláis Así en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico Tus pecados te son perdonados O decirle Levántate Toma tu lecho Y anda Vamos a analizar el asunto ahora ¿Qué es más fácil? ¿Usted quiere saber ¿Qué es más fácil? Decirle Hermanos Con la autoridad Que me da el reino De los cielos Sus pecados Le son Perdonados ¿Por qué es más fácil? Porque eso no se mide Y la gente Nunca se da cuenta Pero si usted dice Levántate Toma tu lecho Y anda Y se queda acostado Usted es tan pecador Y tan paralítico Y sin vergüenza Como el que está acostado ¿Qué es más fácil? Le preguntó A la iglesia Decir Tus pecados Te son perdonados O decir Levántate Toma tu lecho Y anda ¿Qué es más fácil? Le preguntó El Señor A la iglesia ¿Criticar Lo que se hace En la iglesia? O venir A orar A la iglesia Para que el Señor Restaure su pueblo ¿Qué es más fácil? Le preguntó El Señor A la iglesia Buscar un espía Y pagarle 1500 dólares Para que confirme Que tu esposo O tu esposa Te está engañando O decirle al Señor Tú tienes el poder Para restaurar mi matrimonio Y tirarse de rodillas Como Jacob Y decirle Yo no te soltaré Hasta que tu me bendigas ¿Qué es más fácil? ¿Verdad que pagarle El espía es más fácil? El Señor Te pregunta Esta noche ¿Qué es más fácil? Decirle al Señor Te amo O decirle al Señor Sáname Y levántame ¿Saben? Yo recuerdo Ese día Cuando Menchi me dijo Que sí Esa noche Yo no dormí Prácticamente Yo cerraba Los ojos Y solamente La escuchaba A ella decir Así Una voz tierna Dulce Bonita Suave Como un silbo Apacible Ella decía Yo le pregunté ¿Quieres ser Mi amiga especial? Y ella me dijo Sí Y yo dije Sea hecha Tu voluntad Nunca voy a olvidar Ese momento Nunca voy a olvidar Ese sí De bendición De Dios Y esta noche Tenía toda la semana Diciéndole al Señor Señor Por favor Vuela el martes Vuela el miércoles Yo quiero que sea jueves Ya Yo quiero que sea jueves Porque yo quiero Presentar A mi personaje favorito En tu iglesia Yo quiero presentarle A la iglesia de Bellavista Y al mundo Aquellos que están En el web Aquellos que están En el radio Frente a su radito Allí en el hospital O en la cárcel O en su negocio O en su taller Trabajando Aquellos que están Haciendo su doble turno Yo quiero presentarle Mi personaje favorito Y es aquel Que le dice A los demás Llévenme Yo quiero Encontrarme Con Jesucristo Y hoy Viene mi parte Favorita de la noche Muchos pensarán Ahora el pastor Va a llamar A aquellas personas Que son paralíticos Que necesitan De Dios Que tienen Su lecho Ya gastado Por estar Tanto tiempo Acostado Derrumbado Por el pecado Hoy no Hoy Quiero hacer En el nombre Del Señor Lo más especial Yo voy a esperar Aquí 40 personas Todos Adventistas Del séptimo día Aquellas personas Que nos honran Con su presencia Gracias por estar aquí Pero no quiero Quitarle este privilegio A los adventistas Del séptimo día Esta noche Y yo quiero invitar Ahora conmigo Aquí 40 adventistas Del séptimo día Que quieran Decirle al Señor Yo me voy A levantar Con fe Y yo me comprometo A traer paralíticos En el nombre De Jesucristo ¿Quién será El primero De los 40 Adventistas Del séptimo día Ese es el requisito Ahora ¿Quién será Ese primer adventista Que quiere venir Conmigo aquí Venga 40 Me faltan 39 Me faltan Déjenme ver 35 30 Acérquense Para yo contarlos Bien Por favor Yo quiero tenerlo Aquí conmigo 40 adventistas Del séptimo día 40 Alabado sea el Señor Cuando lleguen los 40 Ya se pueden sentar Los demás 40 No, no Allá no Es aquí conmigo Aquí 40 Déjenme irlo separando 3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Ya, ya Gracias Yo voy a invitar A esos 40 Ahora Que me hagan Grupos de 4 Por favor Grupos de 4 Solamente Háganme grupos de 4 Esos adventistas Del séptimo día Solamente